8 de la mañana con 57 minutos, continuamos con más en Viva la Mañana y usted ya lo sabe. A lo largo de estas dos semanas hemos estado compartiendo con ustedes las personas, los concursantes, los cocineros que están buscando ese puesto del chef número uno de desafío culinario. Hemos tenido la oportunidad de conocer a algunos de los participantes y seguimos conociéndolos para que usted también sepa un poco más de la historia de cada uno de ellos, de los gustos, de qué es lo que han estado ellos pasando en este desafío culinario para que usted también poco a poco vaya ya escogiendo su favorito. Hoy nos acompaña un concursante más, ponemos en pantalla su ficha para juntos conocerlo. Hoy nos acompaña aquí en Viva la Mañana de Desafío Culinario, Axel Fernando Varillas, él tiene 28 años de edad, él nació en la capital aquí en Guatemala. Su plato preferido es el ceviche, su postre favorito son los brownies con helado y los ingredientes indispensables que nunca pueden hacer falta en su cocina, los camarones. Recibamos con un fuerte aplauso por favor, él es Axel Fernando Varillas. ¿Qué tal Axel? ¿Cómo estás? Bienvenido a Viva la Mañana, hermano. ¿Cómo has? Muy bien, muy bien, buenos días. Qué bueno tenerte por acá y qué bueno tener también la oportunidad de que las personas pues que están viendo Desafío Culinario, las personas que ven Viva la Mañana conozcan un poco más de quién es Axel, porque también de eso se trata. Más allá de ver Axel, pues cómo ustedes van a ir haciendo cada uno de los retos, que también las personas se vayan identificando y vayan conociendo quién es pues cada uno de ustedes. ¿Quién es Axel? ¿Cómo inicia Axel en el mundo culinario? ¿Cómo él encuentra la cocina como algo que va a ser parte de su vida? Pues, todo pasó en el año 2012. Empezó todo después de hacer muchos proyectos que al final no llegaron al objetivo que yo deseaba. Hubo un momento donde pensé que me sentía hasta cierto punto que estaba dando vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte y decidí entonces hacer algo diferente, algo completamente diferente que no había hecho antes y hacerlo de verdad. Entonces decidí estudiar en INTECAP, la carrera de cocinero profesional en INTECAP de Sololá, porque yo vivo en San Pedro de la Laguna y así empezó todo. En el año 2013 pues me inscribí y poco a poco me sentí bastante identificado en la cocina, encontré mucha gente que me motivó a seguir adelante, que me ayudó a descubrir un poco más. Y así seguí durante todo el año, logré terminar la carrera, graduarme, conseguir trabajo y después de eso pues llegó la oportunidad de participar en el desafío, cosa que estoy muy agradecido con Mircini Moliviatis por haberme dado la oportunidad de hacerlo. Y sí, muy feliz en este momento de ser parte de esto y estoy echándole ganas. Eso es lo importante, ¿verdad Axel? Echarle ganas, siempre para adelante. Vos nos estás contando tu historia de que estabas pues parado en un punto de tu vida donde estabas dando vueltas y no sabías para dónde o no ibas a ningún lado y encontraste en la cocina entonces y en esta carrera de chef pues una vía positiva para hacer un cambio en tu vida. Y de alguna u otra manera eso te ha llevado, si querés verlo así a corto plazo porque empezaste en el 2013, ya cosas positivas como tener la oportunidad de estar en desafío culinario. Hasta el momento, ¿qué es lo que te ha dejado el programa hoy? Pues una satisfacción bien grande de haber podido colaborar, aportar, ser parte de este equipo tan grande, poder conocer a personalidades tan grandes como Mircini Moliviatis que definitivamente es un gran personaje nacional ya. La energía que ella transmite es súper positiva, las ganas, la motivación personal que ella tiene es bastante grande y nos la transmitió a cada uno de nosotros para poder hacer de esto algo mucho más grande, es bastante importante llevar nuestro trabajo y la cocina guatemalteca a otro nivel completamente, es lo que puedo decir, sí, y el aprendizaje, todo lo que estoy aprendiendo sobre la cocina, la gente que estoy conociendo, gente buenísima. Y los lugares de Guatemala también, los que tienen la oportunidad ustedes de conocer, definitivamente querés ser el chef ganador en desafío culinario, ¿verdad? Sí, claro. ¿Pero qué tenés vos? ¿Qué tenés vos para que la gente diga y sepa que vos deberías de ser el ganador? ¿Qué tiene Axel que lo amerita hacer el que se quede con ese primer lugar? Pues, tengo todas las ganas, llevo, estoy haciendo todo lo posible, me estoy dando cuenta también que tal vez no tengo tanta experiencia como algunos otros de mis compañeros, pero todavía para mí este es el momento en el que tengo que empezar a hacer cosas que ni siquiera yo sé qué puedo hacer y pues espero que salga dentro de mí, Sí, lo sé, me estoy preparando y voy a darle con todo, sí. Qué bueno, Axel, de verdad qué gusto tenerte acá, qué bueno conocer pues un poco más de vos y que las personas tengan la oportunidad también de saber pues un poquito más de la historia de Axel. Me gustaría que a esa cámara, Axel, la que está allá, le hiciera la invitación a todas las personas, entonces, para que no se pierdan el programa. Sí, pues, quiero invitar a todos los televidentes, a toda Guatemala que no se pierda el próximo domingo a las ocho y media de la noche, el próximo programa de Sabifío Culinario va a estar súper interesante, emocionante, va a ser ya la primera competencia, ya lo van a poder ver, el escenario es lindísimo y bueno, los esperamos y también que vean las repeticiones los sábados al mediodía por Guatevisión. Sí, excelente, muchísimas gracias, Axel, de verdad, contratado como conductor femenino de televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel, de verdad, bueno, de verdad es un gusto para nosotros esto, compartir con ustedes cada una de estas historias y cada uno de estos personajes que forman parte de este desafío culinario que ya inició la semana pasada y este próximo domingo a las doce y treinta ya van a, perdón, el domingo a las ocho y treinta de la noche van a poder ustedes ver ya este primer, primer reto y la repetición los sábados a las doce y treinta del mediodía. Muchísimas gracias, Axel, te quedas con nosotros porque hay que ponernos en forma, ¿te parece? Ok, claro, claro que sí. Nos vamos a ejercer, nos vamos a poner en forma, vamos con Aida, así que juntos a hacer ejercicio. Buenos días, amigos de Viva la Mañana, qué bueno que están listos para seguir con la serie de ejercicios de yoga y aprendiendo cada día más asanas acerca de esta filosofía. Vamos a elevar los brazos e inhalar profundo para clarificar la mente y exhalar para mantener la intención, la mejor intención en el corazón. Vamos a alcanzar los pies con las manos, lo cual puede ser con las piernas en extensión o en flexión, cualquiera de las dos formas está bien. Saque la colita y trate de ver al pie, rote la mano. En Padangustasana lo que hacemos es fortalecer los tobillos y la tensión que logramos calcular entre mano y pie. Vamos a llevarnos con su mano izquierda y el pie izquierdo un amarre de los deditos, el dedo gordo del pie con el índice medio y pulgar de la mano. Flexionamos ambas piernas y llevamos la pelvis al esternón y con fuerza de abdomen levantamos la tensión, sosteniendo la pierna al frente. Recuerde que la fuerza de la pierna y la fuerza del abdomen está también en los deditos. Ese es el amarre de Padangustasana. Puede quedarse aquí, el solo elevar la pierna es suficiente, pero intente algo más, extendiendo la pierna en el frente, rotando hombros atrás y llevando la cadera en el frente. Inhale profundo, exhale y si es un poco más atrevido, alcance el dedito con ambas manos e inclínese hacia la altura de la cadera. Levanta el torso y busque Padangustasana, lateral. Lleve la pelvis al esternón y no necesita levantar la pierna todo lo que pueda. Flexione la pierna y suelte el pie para dejarlo en el suelo. Disfrute de su momento, disfrute de lo que es. Las cosas no tienen que salir perfectas. La perfección es subjetiva. Eleve sus brazos e inhale. Exhala. Intente esta postura y las demás con la otra pierna. Siempre con el corazón alito. Namaste. Pensé que iba a aplaudir. Namaste. Como vienen los compañeros, pensé que iba a ponerse... Ah, bueno, también podemos aplaudir con el alma, con el corazón y con las manos a toda la gente linda que está soportando. Vamos a ver. Arranca tu día lleno de sabor con los nuevos desayunos Pizza Hut. Presenta. A ver, señoras y señores, a lo mejor usted está en este listado. Gustavo Adolfo García, Miguel Ángel Tobar y Carlos Salazar. Gabriel González, Benedito Monroy López y Eunice de Armas. Rodolfo de Paz, Cristian Judit López y José Alfonso López. Salud especial para Andrea Marisol Calderón Salguero. Ella nos está viendo allá en Chua Corral, Zacatepeques. Le saluda a toda su familia y hoy está cumpliendo T4, 24. Muy bien, Carlitos y Renato López también está de cumple, le saludan sus sobrinos y toda su familia. Y también, nada más y nada menos que María Guadalupe López, que está cumpliendo 18 años, le saluda a su familia que le desea mucha felicidad. Y en este momento huyó la cobarde, huyó, huyó Tania. Es su cumpleaños también y huyó de acá. Ah, no, ahí está. Y aquí la tenemos. Ahí está, Tania Torres, productora de Viva a la Mañana, está cumpliendo hoy... 32, 35. Tres años. Tres años, 32 años. Saludes, 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 saludes. No la vamos a hacer venir hasta acá, pero salude y rapidito. Tiene un besito a Baby André que la está viendo. El Baby André está en la tele ahorita. Ay, coño, esa foto estaba preciosa de toda la familia. Y le cantamos a todos ustedes. Vamos. ¡Eso! ¡Viva la mañana, que deseamos, que pases un feliz cumpleaños! No la aguante más, que canse esta mañana, que pases un feliz cumpleaños. ¡Viva la mañana, viva la mañana, viva tu estor, cumpleaños! Dinero y amor. Pásenla muy bien. Arranca tu día lleno de sabor, con los nuevos desayunos Pizza Hut, presentó. ¿Sabías, Anissa, que ahora Guateprenda te ofrece préstamos, aparte de los préstamos en minutos, que ya conocemos, con la garantía de joyas, de oro y electrodomésticos, también, en pocas horas, un préstamo por tu vehículo, con la ventaja de que puedes seguir manejándolo. O sea, no hay que dejarlo ahí entreñado, ¿verdad? Eso presta, soluciona y recupera gracias a Guateprenda. Y en cuestión de minutos, realmente a uno le sale el préstamo, alguna emergencia, necesita a lo mejor pagar las inscripciones de colegio, está necesitado, como muchas veces estamos todos nosotros, puede confiar en ellos, tiene un carrito, pues allí lo pone, como prenda, como garantía, usted lo puede seguir manejando y le dan su dinero. Gracias a Guateprenda, me encanta la idea. 9 con 9, pausa comercial, ya venimos. Ya volvemos. Hoy, en un show con tú.